Bueno, ya el ambiente que se vive acá en el Estadio Municipal de San Antonio tiene que ver con que las fondas y ramadas son parte de la historia. Fueron bastantes días de baile, de música, de cueca, de comida, también de tomar, de beber y probar, por supuesto, las distintas tradiciones culinarias que tiene nuestro país y que muy bien se reflejan en esta fonda. Estamos con Florindo Maripangui, de la Ramada Oficial. Bueno, ya están desarmando todas las mesas, todo ya está listo. ¿Cómo estuvieron estos largos días de fiesta? Bueno, para nosotros bueno, porque siempre tenemos arte público y ahora también nos fue diferente, así que el público nos acompañó, como siempre. No hemos sacado las cuentas que corresponden, cuentas a plata se refiere, pero nosotros no son que ha sido mayormente la plata, sino que es porque pasarlo bien, disfrutar el folclore, que es lo que a nosotros nos gusta. Y bien, pues, estamos contentos. Además que la Ramada que toca, ¿exclusivamente música chilena? Claro, pura música chilena nomás, hay cuequita, tarta cueca, correteado, huaracha, todo lo que tenga que ver con música chilena, aquí no hay nada extranjero. ¿Cómo tuvieron la fluencia de público durante estos días? Nosotros, los dos primeros días, un poquito lento, pero ni tanto para nosotros, pero hoy 17, 18, 19, bastante gente y en realidad se nos hizo chico, siempre se nos hace chico en realidad, pero tampoco queremos agrandarlo mucho porque el ambiente nuestro es familiar. Claro que sí. Y ahora ya está todo prácticamente desarmándose, las mesas, las sillas, todo. Sí, desarmando, para ir a guardar lo que es nuestro, devolver lo que los prestaron, porque también usted sabe que no tenemos todo el mobiliario que corresponde y naturalmente entre el día y mañana dejar todo guardado para el otro año para que sea nuevamente otro 18 más. Y cuénteme, ¿ahora vendieron todo lo que se aperaron, lo que compraron? Sí, vendimos todo y nos faltaban algunas cosas que siempre son las bebés, que son las empanadas de queso, que son las proporciones que damos 12 por una cantidad de plata. Y lo que siempre, ahora lo que nos acompaña, bueno, yo creo que a todos los trabajadores le pasó lo mismo, que la chicha se está cambiando por el famoso terremoto y que nosotros tenemos acá un tsunami, que es una cosa muy especial nuestra y naturalmente que vendimos una cantidad estratosférica, se nos va a agotar. Así es, así que anduvo bien entonces la bebida. Yo bien. ¿Y qué les quedó? Un poquito de chicha nomás, pero lo vamos a guardar para la gala, porque usted sabe que de octubre tenemos la gala y ahí los extranjeros cuando vienen les gusta la chicha chilena y ahí les damos a ellos y felices de la vida, así que estamos muy contentos. En realidad ha sido un desecho espectacular. No tuvimos lluvia, que es importantísimo a nosotros y muy bien, muy bien. Un día nomás cañeron una gotita. Sí, claro, pero no nos alcanzamos a ver, pues estamos durmiendo. En realidad que terminamos anoche después de tantas cosas, como las 2, 3 de la mañana, estábamos ordenando para poder ya no ir a lo que tenemos. Pero ha sido bueno, afortunadamente. Y bien acompañamos mucha música. Ayer de las 6 de la tarde nos paramos hasta las 9 de la noche dándole duro, así quedó bien, bien, bien. Estamos muy contentos. Bueno, aquí funcionó La Sureña, vamos a ver en qué están acá y vamos a hablar justamente con algunos de quienes estuvieron a cargo acá de La Sureña. Don Alejandro, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está el resarme de la mamá? Así es, ya estamos terminando ya una larga jornada que tuvimos y gracias a Dios los resultados, bueno, partiendo por el clima, que tantos sustos teníamos que se podía haber llovido o haber pasado otras cosas, pero a la larga fue todo positivo para nosotros. ¿Qué fue lo que más consumió la gente durante estos días? Harta comida. Ya. ¿Como qué cosas, por ejemplo? Tanticucho, empanadas de queso, empanadas de pino que teníamos nosotros. Ya. Eso fue todo hecho directamente por la persona acá encargada de la cocina, pero... Quieramos mostrar un poco donde estaba la cocina, ¿no? La cocina, claro. Así que harta comida fue lo que más... Mucha comida, mucha comida. Alcohol no fue mucho. Ya. Chicha no... y lo más fue el terremoto. Parece que estuvo muy de moda, ¿no es cierto? Muy de moda el terremoto. Así que nosotros sacamos unas copias por ahí, por internet, donde se hizo un terremoto muy bueno y fue el clásico del terremoto de nosotros. Ya. Pero bastante comida, entonces. Bastante comida. ¿Y todo tranquilo? Todo tranquilo. Espectacular. Y hay que destacar algo de carabineros de Chile que... Ya. Un 7, o sea... Buena visita. Muy espectacular. Los cuidaron mucho todo este tiempo. No, espectacular. Bueno, otro ejemplo de que se siguen desarmando las fondas, ramas, la chichería y ya. Pues estamos aquí con su dueño encargado, su nombre, amigo. Osvaldo. Osvaldo, cuéntenos, ¿cómo tuvo la cosa? Gracias a Dios, bien. Bien, bien, bien. Pasé todas las metas que tenía pronosticado. Se vendió todo. Y ahí vino a esta gente, entonces. Sí, sí. Todas las noches, todos los días estuvo bien. Bien, cuando se llama, bien concurría la asistencia de la gente. ¿Cuál fue el trago de moda este año acá en la chichería? Oh, el terremoto la rompe. ¿El terremoto? Sí. La rompe con harto curazado y granadina y... Y helado. Parece que en todas partes nos han contado que el terremoto fue como lo más vendido, ¿eh? Sí, gracias a Dios, aquí parece que yo la se ha jugado con notado porque tuve harta venta. Qué bueno. Sí. Gracias, Osvaldo. Don Manuel, ¿cómo estuvo el ambiente? Bueno, pues, como usted ve, ahora los toca desarmar acá, po. ¿Ya? Sí, pues. Aquí, por ejemplo, tratamos de hacer lo mejor posible la cocina impegues, sanidad, un 7 para nosotros. Ya. Y la atención. Pero con todas las exigencias. Con todas las exigencias. Y lo otro de que la atención, la atención. Teníamos harta gente que atendía al público. Ya. Así que lo fue bien. Qué bueno. Ahora les toca la pega del desarmado. Aquí lo dejamos entonces para que sigan desarmándonos, ¿cierto? Y bueno, y desde esta chichería... No, no se preocupe, estamos bien, hacemos mucho líquido por estos días, así que... Díganme, muchas gracias. Y bueno, dejamos a nuestros amigos que sigan desarmando la fonda, las ramas, las chicherías, que ha sido la tónica, por supuesto, que hemos observado durante esta jornada acá, en el Estadio Municipal de San Antonio, desde donde ponemos punto final a nuestro informe. Gracias.